¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Claudita, feliz de estar acá con una amiga, que lindo verte acá en tu programa, me encanta, muchas gracias por la invitación. No, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Sí, quería mostrarles ahora un poco de la nueva colección, en verdad hay cosas muy bonitas. Te cuento que muchos chicos nos han llamado y por ahí hacen pedidos para las enamoradas, que las chicas son muy astutas. Amor, mira, mira, ¿has visto la foto de ese bikini? Me parece genial porque ya dejemos de lado las flores, los chocolates y vamos por un lado más atrevido, sexy y que también nos va a servir muchísimo ahora en el verano con este calor que está insoportable. Es algo que tiene más utilidad, por supuesto, regalar un bikini me parece una buena idea, además es verano, estamos en plena dieta y vienen enamorados con la caja de chocolates, digo, no, por Dios. Las flores se machitan, igual es un detalle lindo, pero ¿por qué no acompañar unas flores con un lindo bikini? Claro, sumando malas flores, amiga, está muy bien. A ver, Katy, explícanos tu nueva colección que me parece genial, los diseños están muy, muy divertidos. Te voy a contar, este es un best seller, lo que pasa es que ahora muchas chicas por ahí no usan bikini, entonces tenemos esta opción de los trajes de baño enteros, pero con un corte sexy, entonces ves que tienes el escote, viene con copas para formar y esta cinta debajo del busto hace que lo ajustes y levantes, entonces forma muy bonito. Entonces, ¿este ropa de baño la recomiendas a las chicas que no tenemos nadita acá en la parte delantera o...? O para cambiar el look, de repente quieres estar un día más discreta, ir al club y verte así muy elegante, te pones una ropa de baño entera o por ahí si tienes algunas estrellitas porque tú dices un baby, pero eres una mamá joven y no quieres ponerte las ropas de baño de tía así, te quieres poner algo más juvenil, más sexy, pero que a la vez te forme la cintura, te tape por ahí alguna imperfección, algún rollito. Está muy de moda las calzonetas a la cintura, forma lindo además, la puedes voltear porque es reversible, la volteas y te bronceas y luego te levantas porque quieres ir al mar, no quieres que te veas los rollitos por ahí y la subes y es súper sexy, súper linda, arma muy bonito, forma muy linda la cintura y viene con esta parte de arriba, Tiene un print de lados además que es divertidísimo, que acá tiene por ejemplo esta, sí, este es lindo, se va al cuello, lo amarras, luego la pita por debajo y con esta gruesa lo puedes amarrar por debajo para ajustar y levantar, ¿no? ¿Y este tipo de bikini le recomiendas a las morenitas como nosotras o también para las chicas rubias, blanquitas? Sí, este color se ve lindo en morenas y se ve lindo en rubes porque es un color clarito, además todas estamos bronceadas en verano, los colores pasteles o los colores neones siempre quedan muy bonitos. Entonces aquí en este modelo yo pongo las tiras elasticadas para que igual te sostenga y viene con un corte semi chiqui, no es muy chiquito, pero tiene un fruncido al centro que hace que forme muy bonito la cola, todo lo que queremos nosotras, ¿no? Ese bikini está muy pero muy sexy. Es sexy, es divertido, tiene tiras de todos los colores, muy lindo y la parte de arriba es genial porque le hace el juego perfecto, viene con full tiras también y te cuento que es convertible, entonces lo puedes usar por ejemplo así, como un bikini normal tradicional o tiene otra forma de amarre, me lo pongo el toque acá. La otra forma de amarre te realza más el busto, entonces lo pones de cabeza, miren chicas, lo amarran esta tira delgada acá atrás y luego estas pasan por acá adelante y hacia la cintura, entonces lo que va a hacer es que esto te va a realzar bastante el busto y lo puedes usar de dos maneras. Muy lindo, muy lindo, muy original. Viene con unas grecas doradas, copas push-up, muchas chicas peruanas piden copas push-up, todas las chicas quieren verte de regia, pues en la playa. Y la trusa, te cuento que viene por un lado en el print y por otro lado es totalmente reversible, con costuras invisibles, las costuras son totalmente invisibles, lo conviertes en coral, entonces un día lo usas en coral, al día siguiente te lo pones en el print. Es muy divertido, súper lindo y es con un corte un poco a la delta, sexy. Este también es un corte que me encanta, este animal print, súper chiquito, esa colita para las chicas más atrevidas, más sexy. Sí, nosotras. Como tú, sabrás. Y con esta tira sobre el busto, también es deportivo, se cruza, se mete de acá y viene con una tira extra por acá, está muy de moda eso, ¿no? De largo ya viene una tirita extra, que recuerdo por acá y en verdad queda muy bonito. Está precioso, diseños únicos, diseños creados por ti. Sí, todos los diseños creados por mí, este tipo de brasier, siempre pensando, ¿sabes qué? En la comodidad de la mujer, en que además no todas somos iguales y no todas nos gusta lo mismo, entonces cada diseño pienso mucho en crear algo totalmente diferente. En este modelo voy a pensar en las chicas que tienen un poquito gusto, por aquí voy a pensar en las chicas que les gusta súper sexy chiquito, por aquí alguien que tenga una estriguita pero esté regia, pero quiere ponerse algo moderno, entonces siempre pensando en todos los tipos de mujeres y todas nuestras necesidades. Qué bonito que pienses así porque no encontramos este tipo de variedad en todas las distintas marcas de bikini, pero como ya saben chicos, con piña colada pueden encontrar, para las chicas que no tienen busto o acá un rollito, como dice Katy, en piña colada lo pueden encontrar con distintos diseños únicos, divertidos. Dime Katy, ¿dónde podemos encontrarte? Así es chicas, les recuerdo que tenemos todas las tallas desde XS hasta XL en algunos modelos, la mayoría llegan hasta L y las invito a que nos visiten en la tienda Vernácula, estamos en calle Iacucho 269 Barranco, por ahí mándenle una fotito al enamorado, estamos en Facebook como piña colada Perú, entren a nuestra página de Facebook para que vean todos los modelos y espero que les haya gustado esta nota, les mando un beso enorme y chicos anímense a comprarles algo lindo a sus novias, este San Valentín. Gracias Katy por acompañarnos y feliz día del amor amiga, ya saben chicos, esto fue todo aquí en Vida Divina, se despide Claudia María Carrasco, hasta la próxima. ¡Suscríbete!